Se deshojan las horas en el bar de la esquina Y un silencio en el aire camina y camina Un espejo se rompe si se miran las tripas Y dos peces se pierden deprisa, deprisa Rompe el mar con su fuerza, en la cara otra herida Que te coge sin ganas pensando que no llegaría Y un violento arrebato entra entonces a cortar la salida Y se muere la noche y empieza la vida Se arruinó y se levantó con un lobo en una batida Me miró y pulso el botón de las causas perdidas Al calor del descontrol, un planeta agoniza Perdemos la emisión, damos paso a las noticias Y en ese mar de recuerdos Donde se crece la prosa Hay una guerra sin tregua que olvida el valor de las cosas Que perdimos, que ganamos, que existimos en el calendario Que esta nana se baila en la cuerda floja de un circo macabro Se arruinó y se levantó como un lobo en una batida Me miró y pulso el botón de las causas perdidas Al calor del descontrol, un planeta agoniza Perdemos la emisión, damos paso a las noticias ¡Gracias! 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 Se arruinó y se levantó como un lobo en una batida Me miró y pulso el botón de las causas perdidas Al calor del descontrol, un planeta agoniza Perdemos la emisión, damos paso a las noticias Al calor del descontrol, al calor del descontrol Al calor del descontrol, un planeta agoniza 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 Gracias.